El Chico Metálico Coquito de agua, coquito que me diste paseando aquella tarde por los días del mar Coquito de agua, la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de agua, tu amor me está matando un tío desesperado y lleno de dolor Recordando las niñas de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Recordando las niñas de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua A ese tío va como los cangrejos Salió de Guatemala y entró a Guatio Piore Vamos Simón Poquito de agua, poquito que me diste Paseando aquella tarde por los días del mar Poquito de agua, la cosa que dijiste Y que me prometiste cuando fui a pasear Poquito de agua, todo me está matando Y yo desesperado, lleno de dolor Por recordando la niña de aquellos labios rojos Que me quieren besar Por recordando la niña de tus ojos De aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Coquito de agua tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Por recordando a la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Por recordando a la niña de tus ojos de aquellos labios rojos que me quieren besar Coquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua Coquito, poquito de agua